Paco García, técnico de Real Valladolid, enhorabuena por la victoria. ¿Qué valoración puedes hacer del partido? Bueno, creo que hemos hecho un partido muy completo, intentando ajustar la defensa un paso más arriba de la raya de tres. Sabíamos de la peligrosidad de Alicante en los tiros exteriores, en sus transiciones rápidas y en el rebote ofensivo. Hemos intentado ajustar lo más posible esas tres situaciones. No hemos empezado bien a nivel de pérdidas de balón, sí a nivel defensivo. Hemos conseguido abrir una primera brecha, hemos aguantado las embestidas de Alicante y hemos conseguido irnos por delante al descanso. Y luego creo que hemos soportado bastante bien las acometidas de Alicante para acercarse en el marcador con mucho control, llevando muy bien el tiempo de juego, el tiempo de partido, y eso ha permitido que pudiéramos abrir el marcador hasta esos 21 puntos finales. Creo que buena defensa, yo creo que es muy buena defensa de mi equipo. También hay un alto porcentaje en el mal día que ha tenido Alicante en el tiro, no voy a ser tan prepotente decir que hemos defendido perfecto, porque no es así. Hay un condicionante que también forma parte del juego, que es el error del rival. Y bueno, creo que eso también lo hemos forzado francamente bien. Entonces, para nosotros es una victoria fundamental para asentar el equipo, para asentar el juego. Han actuado los 12 jugadores, cada uno con un rol diferente, cada uno con su papel francamente bueno, donde unos han destacado en la anotación, otros han destacado en rebotes, otros han destacado en defensa. Y creo que hemos, la verdad, es el primer día de todo lo que llevamos de temporada que tengo la sensación de que el equipo ha jugado un partido completo. Si se escapó la victoria a domicilio en esa primera jornada, no sé si hablar en la jornada 3 de tarea pendiente, ganar fuera es demasiado, pero importante ganar fuera al inicio de competición. Sí, sobre todo a un equipo de play-off como es Alicante, que ya lo fue la temporada pasada y que no tengo ninguna duda de que lo será esta temporada también. Es una plantilla de muy buen nivel en el juego interior, con un perímetro tremendamente peligroso. Y bueno, pues evidentemente ganar fuera de casa por 21 puntos a un equipo que sabemos que va a estar arriba, pues siempre es importante y es evidentemente una dosis de ánimo grande para nosotros, para seguir entrenando todos los días como estamos trabajando en las últimas semanas. Perfecto. Vale. Muy bien. Muchas gracias.